Eh, Valentina, disculpa, pero creo que tú y yo deberíamos hablar. No, no, espera un momento, espera un momento, Gorda, esta vez no vas a huir. Tú y yo tenemos que hablar. Nos debemos una explicación que llevamos más de un año esperando, Valentina. Tú tienes que saber la verdad porque te fuiste aquí creyendo algo que no pasó. Ay, Orestes, yo no quiero hablar de eso, por favor. Pero yo sí. Bueno. Gracias, Gualita. Sabes, es así como yo te recordaba. Y ahora, y ahora, y ahora pienso que nunca te fuiste. Es como si nunca te hubiera sido de mirada, Valentina. Y tú no sabes, tú no sabes cuánto te extrañé. O cuánto te extrañé tu mirada. Y tu sonrisa. Y tu olor. Huele a ese chocolate. Huele a ese chocolate, mi gorda bella. Y seguiremos... Orestes, ¿cómo se te ocurre besarme de esa manera? Tú estás loco. Perdóname, lo que pasa es que ha pasado tanto tiempo desde la última vez que nos besamos, que nos vimos. Tú lo has dicho. Ha pasado mucho tiempo todo. Todo eso quedó en el pasado. No, no, no. Para mí, es como si hubiera pasado ayer. Tú no entiendes, yo me siento como si me estuviera despertando de unas pesadillas, como si...